Decía que era mi primer pleno como alcalde presidiendo el plenario del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia y para mí ha sido un momento muy importante, porque ellos tenían más experiencia que yo en este tipo de plenarios y yo creo que ha salido todo bien, todo como teníamos previsto en el sentido en el que hemos conmemorado, como no puede ser de otra forma, el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas y Fuenlabrada se ha sumado a esa reivindicación, además se suma a este año especialmente porque hemos ingresado en la red de ciudades amigas de los niños y las niñas, una red que está montada a través de UNICEF y que llevamos un tiempo intentando pertenecer a ella, hay ciudades de 30 países del mundo y nosotros, Fuenlabrada, vamos a pertenecer a esta red a partir del día 27 de noviembre, para nosotros es una satisfacción no solamente por la celebración y la puesta en valor del trabajo que hace el Consejo de Participación a lo largo de todo el año, hemos visto las actividades que han desarrollado, cómo han participado precisamente en actividades que nos han facilitado luego pertenecer a esta red de infancia y adolescencia promovida por UNICEF y bueno, pues un día más de celebración que yo creo que fue la verdad, pues siempre ha sido referente en políticas de infancia y adolescencia y una vez más vuelvo a repetir que lo ponemos de manifiesta. La verdad que lo han hecho estupendo, además se lo toman con una solemnidad y un respeto a lo que significa, pues reconocerse hoy el 20 de noviembre, una fecha tan importante, pues ser los consejeros y consejeras infantiles y claro, el salón de plenos pues les impone y a ellos especialmente les gusta, pero es que esto es el corolario, esto es un poco como la guinda de una tarta, de un trabajo que me costa en colaboración y en coordinación con los técnicos y técnicas de la Concejalía de Infancia, pues de semana, semana y semana, de no solamente estar trabajando y ser un referente para muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, sino de todo el Estado y que eso es lo que ha conseguido, entre otras cosas, pues la grandísima noticia de que Fuenlabrada tenga y vuelva a tener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia y una de las cosas que más han valorado es el que tengamos un consejo de participación infantil que trabaje tan bien, que no sea simplemente una cuestión ornamental, sino que sea realmente un trabajo cotidiano donde ellos están haciendo, para ellos es una escuela de ciudadanía, pero para la ciudad es un lujo saber que estamos recibiendo las aportaciones y que están haciendo, pues el sentido que tiene un consejo de participación, ser portavoces de las inquietudes, de las necesidades y de las demandas de los niños y niñas de nuestra ciudad y lo hacen FETEN, como lo han hecho hoy. Pusiéramos muy formales, diríamos que la evaluación y la implementación y la puesta en marcha de programas y de políticas públicas de infancia en esta ciudad no se hace solo y exclusivamente desde órganos técnicos de las delegaciones del ayuntamiento, se hace en colaboración con el tejido asociativo, pero un elemento clave que tiene y así nos lo exige además los programas de UNICEF y los programas de todas las organizaciones internacionales relacionadas con la infancia, es que se tiene que tener en cuenta en esas fases a consejos de participación infantil, con lo cual, repito, no se trata simplemente de decir, oye niños, hacemos un acto el 20 de noviembre o tres o cuatro excursiones, realmente todo esto se va incorporando a la hora de cuáles son los programas y las acciones que se hacen en este ayuntamiento. Es mucha responsabilidad y yo creo que hoy el hecho de cómo han transmitido la seriedad es porque es un órgano muy serio. Los programas de participación infantil no son una maría, como diríamos en las asignaturas las sencillas, sino que realmente son partes y es más, cada vez se va dando más pasos como evaluaciones de impacto en políticas de urbanismo que tiene que tener la perspectiva infantil, cuestiones que tienen que ver con en general temas de educación o de participación en la acción social y nuestro consejo es un lujo, no lo dicen otros ayuntamientos.